8.45, seguimos platicando con el licenciado Gustavo Rosario Torres, secretario de gobierno. Bueno, le decía, vamos a platicar un poquito de usted y luego nos vamos a meter con el cargo. Ya me dijo que inicie su carrera con el licenciado Mario Trujillo, pero también trabajó con el licenciado Leandro Rovirosa. Sí, cómo no, con el ingeniero Rovirosa trabajé de manera formal 17 días, como asesor técnico y después recibí una invitación, siendo yo secretario técnico del gobernador, asesor técnico del gobernador, recibí una invitación para ser subgerente regional de distribuidora Conazupo del sureste en aquel tiempo, que es la filial que manejaba las tiendas en todo el sureste del país. Entonces entré en la etapa en la que Conazupo estaba en una huelga y me encargaron resolverla. De ahí se empieza a construir y viene también el nombre que le atribuyen a su grupo, el grupo Conazupo. Pero no es cierto, no hay tal grupo Conazupo, lo que ha pasado es que... Todo este tiempo se ha... Bueno, así se ha mencionado, y sí, bueno, pues a mí no me causa daño en nada de eso, pero somos un grupo de amigos que hemos hecho política juntos en diferentes trincheras, unos en un partido, otros en otro. Pero hay un elemento fundamental que nos identifica que es el respeto. Es decir, uno sabe que cada quien puede optar por lo que quiera, pues por la línea política que mejor le acomode. No es un grupo, es más bien... Bueno, eran más bien amigos. De hecho, nadie lo sigue cuando usted se va hasta el PRI. No, porque yo no le pido a nadie, yo no puedo decidir por mis amigos. Yo soy muy respetuoso de mis amigos y no he tenido nunca esa intención. Yo respondo por mis actos. ¿Esos son tiempos de Luis Echeverría, de López Portillo? Yo empecé de gerente estatal de Distribuidad Conazupo y cumplí veinticuatro años en el cargo. Tenía yo Tabasco, el norte de Chiapas, el sur de Veracruz y parte de Campecha. Luego fue también presidente municipal en tiempos de González Pedrero. Sí, claro. ¿Antes le coordinó la campaña a González Pedrero? Le coordiné la campaña, tuve el honor de coordinar la campaña al licenciado González Pedrero en mil novecientos ochenta y dos y en el ochenta y tres, el primero de enero, asumí la presidencia municipal de Centro. Muy joven. Treinta y dos años. Muy joven. Sí. Y estuve en la coordinación de giras de Carlos Salinas de Gortari. Pero eso fue después, antes, en el ochenta y cinco, fui líder del Congreso local. Después, este, diputado federal, en la cincuenta y cuatro, cuando todavía era colegio electoral, la Cámara de Diputados, nosotros calificamos la elección del licenciado Salinas de Gortari, don Carlos, y ya después ya surgieron otras instituciones como el IFE y que ya se encargaron en otras instituciones de esa calificación. Después fui coordinador de delegaciones federales de la CEDUE, que se convirtió en CEDESOL. Posteriormente, recibí una invitación del señor presidente a través del doctor Córdoba Montoya de ser coordinador de giras presidenciales, cargo que ocupé con mucha satisfacción y una gran posibilidad de ver la realidad nacional desde un mirador impresionante, desde un mirador, bueno, pues yo creo que poca gente puede tener que es coordinar las giras a un presidente, armar los programas y conocer el país desde otra perspectiva. Claro, usted da una gran visión. Y además, Ro, sé, porque conoce a mucha gente interesante, importante para la carrera, ¿no? Sí. Yo concluí ese sexenio siendo subsecretario de Regulación y Administración Pesquera. Localmente ya trabajó con Roberto Madrazo, con Manuel Andrade, con Andrés Granier. Bueno, yo trabajé con Roberto Madrazo como secretario de Fomento Económico, que era la fusión de la Secretaría de Ceficot, que se llamaba, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Se juntaron las dos y se llamaba Secretaría de Fomento Económico. Pero es un trato que yo hice con el gobernador Madrazo de estar dos años. Conmigo la política... Pero hubo un rompimiento ahí también. No, yo no rompí con el licenciado Madrazo, no, eso no, bueno, esas son cosas que yo dejo pasar. ¿No fue cuando renunció al PRI? Sí, pero yo renuncié al PRI porque quise, porque yo no soy de los que... Nadie me presionó para renunciar, yo no estaba molesto con nadie. Tengo muchos amigos en el Partido Revolucional Institucional, pero yo renuncié por voluntad propia, porque no tengo el ombligo en el PRI. Sí, el ombligo lo tengo en la sociedad y en diferentes formas de pensar, yo soy así. ¿Lealtad despartidista no es una frase, no es un concepto que deba acuñarse? Bueno, yo tenía una idea de partido que es la que me impartieron, la que aprendí en el Instituto de Capacitación Política, en el 71-72, donde estudié y donde me dio clases el licenciado Enrique González Pedrero. Yo lo conocía en esa etapa y, bueno, pues un PRI que defendía ciertas causas y después, pues cuando uno no está de acuerdo con algo, no debe hacer escándalo, simplemente debe renunciar y ya. ¿Qué pasó con el proyecto del PT? El proyecto del PT nace de una decisión propia de fundar un partido que se llamara Partido de Tabasco. ¿No del Trabajo? No, 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 es que se prestó, porque el líder del PT, Anaya, platicó conmigo, vino a Tabasco varias veces a invitarme, hicimos un trato de que yo estaría unos meses para que probara cómo estaba la organización y posteriormente desarrollar un proyecto personal de formar un partido que fuera básicamente sustentado en mujeres y hombres y jóvenes, porque yo creía que hacía mucha falta atender esos dos segmentos. Incluso la mayoría de las candidatas a las posiciones federales en aquel tiempo eran mujeres. ¿Hoy pertenece a algún partido? No, a ninguno, desde el 96. Soy un individuo o un hombre que no tiene ni fobias ni filias. ¿De toda esta trayectoria política, de todas estas relaciones con gobernadores y presidentes, de toda esta situación que va formando su biografía política? ¿Cuál fue su momento? El mejor cargo, el más bonito. ¿Su momento? Ser presidente municipal del centro. ¿Ese fue su momento? Sí, es un cargo precioso. También ser gerente regional de distribuidora Corazupo del Sureste durante cinco años. A los 27 años tuve la oportunidad de dirigir una empresa muy grande que abarcaba desde Chiapas hasta Quintana Roo, en una actividad fundamental porque lo que nosotros hacíamos era regular el mercado de los productos básicos para la población, organizar a la gente para que pusiera sus almacenes comunitarios. Corazupo era un gigante en aquel tiempo y atendía desde desastres populares, desde desastres, perdón, naturales, como por ejemplo una inundación, un ciclón. Tenía un gran presupuesto. Sí, claro, sí, importantísimo y lo recibíamos de la federación. Y también teníamos auditorías permanentes de todo tipo. Claro. Oiga, ¿y con cuál de todos los gobernadores con los que le ha tocado trabajar, o presidentes de la república a los que sirvió le gustó más trabajar, pues la relación, el trato y todo? Con cada uno de ellos ha habido una relación adecuada. No quisiera yo individualizar porque no sería justo. Yo agradezco mucho a todos ellos que me hayan dado la oportunidad de servir al Estado a través de una posición que ellos me hicieron el favor de darme. Pero, ¿se arrepiente de haber trabajado con alguno de ellos? Bueno, no, yo nunca me he arrepentido de mis actos. Yo creo mucho en una frase del Dalai Lama. Pero es que luego... Del Dalai Lama. Luego colaborar con una persona que no está haciendo... Bueno, cuando ya no estoy a gusto, entonces me voy, como lo he hecho. No lo hice en el caso de Roberto Madrazo por esa razón. Lo hice en la última posición que tuve y yo quiero detenerme en eso porque no es mi propósito. Yo tomo mis propias decisiones. Hay cargos que uno acepta y en este caso, pues bueno, pues dice... Permíteme nada más recordar lo que decía el Dalai Lama. O sea, respétate a ti mismo, respeta a los demás y responsabilízate de tus actos. Entonces, yo me responsabilizo de mis actos. Los actos en los que yo tenga que asumir un costo que todavía no termino de pagar desde el punto de vista de mi percepción personal. Lo demás, no. Es algo que, bueno, no es mi vocación. Mi vocación es la política, mi vocación es la administración pública. Pero bueno, no quiero referirme más a esos temas. Individualmente, yo he tomado las decisiones que me han correspondido. Ya faltan cuatro minutos para las nueve de la mañana. Hacemos una nueva pausa, licenciado. Regresamos a seguir platicando con usted sobre los conflictos más graves que ha podido vivir políticamente hablando.